Muy bien, ya mismo comenzamos con el desarrollo de las noticias. Saben ustedes que el juez Griesa convocó para mañana a las partes a una reunión, estamos hablando obviamente de los fondos buitres, pero en este caso con el mediador que es Daniel Pollack. Sí, en la audiencia del día de hoy no hubo ningún resultado, o en todo caso, como adelantaba y va a ampliar a Alfredo Zayad, si hubo alguna resolución del juez no es a favor de la República Argentina. Los detalles. En una audiencia en la cual participaron los representantes de la Argentina, los de los fondos buitres y los bancos que operan como agentes de pago, el juez Tomás Griesa consideró que el stay no es algo necesario para alcanzar un acuerdo entre las partes. El magistrado sostuvo que nuestro país tiene ocho días para llegar a un acuerdo con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda y que presentaron la demanda judicial antes de caer en default técnico. El abogado representante de la Argentina, Jonathan Blackman, sostuvo ante Griesa que es imposible alcanzar algún tipo de entendimiento antes del 30 de julio e insistió en la necesidad de contar con un instrumento que permita el pago a los reestructurados. En este nuevo escenario creado por Griesa, los bonistas reestructurados que conforman el 92,4% siguen sin poder cobrar su dinero depositado en tiempo y forma y encamina a la Argentina a ingresar en un default técnico el 30 de julio. Hay un comunicado de hace minutos nada más del Ministerio de Economía de la Nación donde señala que el juez Griesa no resolvió nada y los buitres siguen amenazando. Argentina, por su parte, reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en el canje. Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra de 120 mil millones de dólares exponiendo a los funcionarios responsabilidades penales. El juez no solo no concedió la suspensión de la sentencia sino que además no pronunció una sola palabra, dice el Ministerio de Economía, sobre la cláusula Rufo que figura en los prospectos de los títulos emitidos y canjeados en 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores. El juez Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones dejó todo en suspenso amenazando a la República Argentina con que el país insiste en denominar default repitiendo textualmente las palabras solicitadas y las amenazas de los fondos buitres. El comunicado del Ministerio de Economía termina señalando default es no pagar, Argentina paga, el dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños. Argentina quiere ahorrar las deudas con el 100% de sus acreedores. Se firma el comunicado oficial el Ministerio de Economía. Muy bien, le vamos a pedir a Alfredo Zayad que nos explique la reunión de hoy, que haga el análisis de lo que sucedió y que se puede esperar de la reunión con Pollack, el mediador, en el día de mañana. Alfredo, te escuchamos. Es muy importante entender por qué se hizo esta audiencia hoy en el juzgado de Tomás Griesa. ¿Quién la convoca y quién pide la audiencia? Argentina no pidió la audiencia, punto principal para poder entenderlo. Argentina no pidió la audiencia. ¿Quién pidió la audiencia? A partir de diferentes mociones, pedidos de aclaración realizados al juez Griesa. Lo pidió Citibank, el Bank of New York Mellon, J.P. Morgan, los bonistas europeos, Euroclear, que es la entidad encargada de distribuir el dinero para que cobre los bonistas del canje. O sea, las entidades financieras convocaron, pidieron al juez Griesa que precisamente convoque a la audiencia para que clarifique qué tienen que hacer con el dinero que Argentina ya pagó. Argentina ya pagó el vencimiento de los intereses de los bonos del descuento. Estos bancos se encuentran con la plata y, como el juez Griesa le ordenó no distribuirlo, les dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque este dinero no está para la jurisdicción de Nueva York. Son bonistas europeos. Entonces, durante estas últimas semanas, hubo toda esta serie de pedidos de estas entidades financieras. Pero como Griesa estaba de vacaciones, no se pudo avanzar. Griesa vuelve de vacaciones y convoca a esta audiencia. Lo notable de esta audiencia, y esto es muy importante, es que el juez Griesa no dio respuesta a lo que él había convocado para realizar esta audiencia. No dio respuesta sobre qué hacer con este dinero. Al revés, desestimó, casi ni mencionó el tema y avanzó sobre Argentina. Avanzó sobre Argentina con los mismos argumentos. Y con la misma estrategia, ¿de quién? De los fondos buitres liderados por Paul Singer. Es notable lo que pasó en esta audiencia. Porque, fíjense, desestima lo que fue el objeto de la audiencia. Y empieza a decir, y bueno, Argentina, si no paga, bueno, sería muy desafortunado que vaya a un default. Cuando Argentina ya pagó. O sea que toma el argumento de los fondos buitres. Después dice, tienen que continuar negociando con el intermediario, con el mediador, con el especial master, Daniel Polak. Y por eso mañana se vuelven a reunir. Los abogados de Argentina le plantean al juez Griesa, mire, hasta el 30 de julio no hay tiempo para negociar y cerrar. ¿Por qué? Porque está esta famosa cláusula Rufo. ¿Qué dice la cláusula Rufo? Que si Argentina le da mejores condiciones a los fondos buitres, a los acreedores que no entraron al canje, tienen que replicar, tienen que repetir lo mismo al 92,4% que sí ingresó al canje. Esto que implica son 120 mil millones de dólares. Esto se lo dicen al juez Griesa. El juez Griesa dice, todo problema puede ser atendido en el acuerdo. O sea, ni le da importancia a esta presentación que hacen los abogados argentinos. Nuevamente a favor de los fondos buitres. La verdad que uno se encuentra en esta historia y encuentra precisamente siempre lo mismo. El juez Griesa a favor de la posición de los fondos buitres. Que fíjense, inmediatamente, a las pocas horas, el fondo buitre de Singer, Elliot, saca un comunicado diciendo, hay que sentarse a negociar, no hay ningún problema para negociar con Argentina. Y Argentina lo que había dicho antes es que si negocia con Singer se gatilla la cláusula Rufo. ¿Qué dicen los fondos buitres y que tienen su eco en muchos analistas locales? Es que esta cláusula Rufo no va a tener ninguna importancia. Entonces Argentina plantea, e incluso también se lo dijo al juez Griesa, que si no hay ningún problema con la cláusula Rufo, dice que los buitres, estos fondos, Singer, tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la cláusula Rufo. Si tal riesgo es nulo, como lo dice Singer y como indirectamente lo dice también Griesa, bueno, no habrá ningún problema y ese precio del seguro será muy bajo. Ahora bien, como bien se sabe, existe ese riesgo de la cláusula Rufo y lo que están buscando en última instancia los fondos buitres e indirectamente Griesa es que Argentina pise el palito, firme el acuerdo antes de que caiga esta cláusula Rufo que es en enero del 2015, falta pocos meses, no dan ese tiempo. Entonces pise ese palito, haga que estén negociando y por consiguiente se gatillen estos 120 mil millones de dólares, ¿para qué? Para beneficio del sistema financiero y en última instancia se caiga el exitoso canje de deuda del 2005 y del 2010. Alfredo, déjame preguntarte si es ese el objetivo. Si es ese realmente el objetivo, más allá, porque a esta altura de las cosas se habla que los buitres inclusive van hasta por las reservas energéticas, van hasta por las inversiones que puede hacer Chevron en Vaca Muerta. Si el objetivo de los buitres va más allá de un cobro de más de mil millones de dólares y el objetivo es político de fondo, hacer caer a la Argentina en lo que ellos calificarán en un default, aunque la Argentina pague. Y ahí está el gran escarmiento, también financiero y político. ¿Ese sería el objetivo o no? Hay un objetivo político, hay un objetivo económico, hay un objetivo financiero que obviamente es el de perjudicar a la Argentina. Fíjate hasta qué nivel está involucrado el tema político, porque pareciera que solamente la Argentina tiene esa posición política. El juez Griesa comienza la audiencia criticando la retórica incendiaria de la Argentina, retórica incendiaria de la Argentina, o sea, solamente la Argentina. Todo lo que hicieron los fondos buitres de Paul Singer no mencionó ni una línea que extorsionar por el tema de Vaca Muerta, la acción de lobby permanente que hacen a través de su página de internet, AFSCA. Todo eso, todas las amenazas de los fondos buitres no dijo ni una palabra. Ahora bien, cuando un país soberano, sus dirigentes, sus políticos, defienden la posición de interés común argentino para el juez Griesa, eso es retórica incendiaria. Muy bien, muy bien. Alfredo, muchas gracias. Sobre esto, precisamente sobre este último párrafo que hacía referencia a Alfredo y que hizo caso omiso el juez Griesa sobre las amenazas de los fondos buitres con sus comunicados y el poder del lobby, fíjense este comunicado. Lo que acaba de difundir horas atrás el Task Force, quien señala, entre otras cosas, que los fondos buitres podrían tener tres nombres sugiriendo como futuros presidentes dispuestos a negociar con los fondos buitres. En realidad, en un comunicado hacen referencia, el Task Force, a distintos recortes de diarios. En Argentina toman el diario La Nación, también toman un cable de Reuters, donde hace referencia a que Scioli, Massa y Macri estarían dispuestos al diálogo o serían ellos, los fondos buitres, con quien estarían dispuestos a negociar para encontrar una de las mejores salidas. Este tipo de operaciones y este tipo de lobby, como decía recién Alfredo Zayad, no las tiene en cuenta el juez Griesa. Pero además, en su comunicado y en este momento, en la página web de la Task Force, esta página web que es el grupo de tareas de los fondos buitres, hay un reloj con tiempo de descuento, en tiempo real, donde hace referencia a cuánto le queda a la República Argentina, y ahí lo podemos ver al costado, siete días, nueve horas, a cuánto le resta a la República Argentina para entrar en default. Este es el último comunicado de los fondos buitres que se ve en este momento en línea.